Tú y yo, como dos gotas de agua en distinto lugar Que caen en su órbita de gravedad Buscando condensar el pensamiento Tú y yo, como colores nuevos en cada cristal Que son posibles modos de la vaciedad Buscando iluminar el sentimiento Tú y yo, dos árboles, dos flores, dos nubes que van Perdiéndose en el tiempo y en la oscuridad Buscando eternizar este momento Tú y yo, nos vamos a robar el corazón A ver de qué somos capaces Como dos a ver rapaces Vamos a morir de amor Tú y yo, vamos a hacer un vuelo de color Pa' ver que nunca se hace tarde Cada vez que te abracen Será como abrazar Y sol Que a veces no sabes que tú eres la raíz Que todo lo que existe, existe para ti Que tú eres el centro del universo Y yo, que ni cuerdo ni loco paro de reír Que todo lo que vive, vive para mí Que soy de tierra, agua, aire y fuego Tú y yo, aurícula, ventrículo de un corazón Distintos argumentos, la misma razón Que busca la serpiente de su cuerpo Tú y yo, sujeto y predicado de la misma voz Distintos los acordes, la misma canción Que doma los demonios de tu pecho Tú y yo, nos vamos a robar el corazón A ver de qué somos capaces Como dos a ver rapaces Vamos a morir de amor Tú y yo, vamos a hacer un vuelo de color Pa' ver que nunca se hace tarde Cada vez que te abracen Será como abrazar Y sol, que a veces no sabes que tú eres la raíz Que todo lo que existe, existe para ti Que tú eres el centro del universo Y yo, que ni cuerdo ni loco paro de reír Que todo lo que vive, vive para mí Que tú eres la diana de mis besos Como dos a ver rapaces Vamos a morir de amor Tú y yo, vamos a hacer un vuelo de color Pa' ver que nunca se hace tarde Cada vez que te abracen Será como abrazar Y sol, que a veces no sabes que tú eres la raíz Que todo lo que existe, existe para ti Que tú eres el centro del universo Y yo, que ni cuerdo ni loco paro de reír Que todo lo que vive, vive para mí Que tú eres la diana de mis besos